Si hay algo que todos los fans de Toy Story están ansiosos por conocer en esta cuarta entrega de la saga, es la historia de Betty, la tierna pastorcita de porcelana que conocimos desde la primera película. Y es que desde hace más de 25 años nos hemos preguntado ¿qué es lo que está pasando entre Betty y Woody? ¿Y por qué ya no la hemos visto desde las primeras pelis? Pues parece que al fin lo sabremos, aunque lo que sí es evidente es que ella ha pasado por un montón de cambios, desde su forma de vestir hasta su actitud como juguete. Yo soy Ileana de Atomo Network y este es el antes y ahora de Bovip, quien por cierto antes conocíamos simplemente como Betty. Así que prepárense para un emocionante recorrido en el que ella pasó de tierna pastorcita a una aventurera muñeca de acción. Vestimenta. Tal vez el cambio más evidente es que Betty dejó atrás su coqueto vestido ampón y su rosada visera. Y es que en la primera entrega la conocimos solo como un accesorio en la lámpara de bebé de la hermana de Andy, la pequeña Molly. Ahora hemos podido verla usando solo su fondo del vestido y lo que antes era su falda, se ha convertido en un versátil accesorio que usa como capa. También mantiene su típico bastón de pastorcita con el que la conocimos, solo que ahora se asemeja más a un báculo. Según algunos bocetos que hicieron para definir su estilo, hay algunas referencias obvias, como rey de Star Wars, el despertar de la fuerza o a la novia de Kill Bill. Incluso hay algunas imágenes de Betty como Rosie, la remachadora. Uno de los retos para rediseñar a Betty fue lograr su paso de tierna pastorcita a una muñeca con la vida de un juguete perdido. Y esto en parte justifica su cambio de vestuario, pues el anterior vestido parecía limitar sus movimientos. La misión era encontrar un vestuario que a la vez mantuviera su lado femenino, pero que luciera atlético para que pudiera convertirse en esta versión aventurera de Betty. La primera versión de Betty solía tener una gran visera rosa, que la hacía lucir muy delicada y femenina. Sin embargo, esa visera parecía un estorbo para el tipo de aventuras que ahora vive Betty, por lo que ahora usa un moño rosado que va atado a su cabello. Este elemento va más acorde a su nuevo modo de vida, pero sin dejar de recordarnos que sigue siendo esa pastora que alguna vez fue. Textura Betty también se vio beneficiada con la mejora de las técnicas de animación y hay un enorme cambio entre su primera aparición en 1994 y a su regreso en 2019. Lo cierto es que al no haber sido nunca considerada como uno de los juguetes principales dentro del arco original de la saga, tampoco se le dedicaron muchos recursos para su diseño, pues no tenía realmente muchas escenas. Aprovechando la oportunidad del rediseño, ambas versiones fueron modificaciones. Los artistas aprovecharon para mejorar el modelo original de Betty. Lo que podremos ver en pantalla de esta muñeca nos muestra una versión con detalles impresionantes en ambos casos. Los artistas pusieron tanto empeño en la apariencia de Betty que incluso visitaron una fábrica de objetos de porcelana y un taller de diseño de muñecas de colección para tener muy claro cómo son las muñecas que hoy en día las niñas quieren tener en su cuarto. Uno de los detalles que se dieron cuenta que faltaba en el rediseño de Betty eran algunas cuarteaduras en la pintura que se forman con el paso del tiempo. Y si miras de cerca su cabello, podrás darte cuenta que tiene este detalle. La primera Betty también tenía una piel que más que parecer de porcelana, solo era muy brillosa. Y ahora su textura es mucho más realista, sin necesariamente lucir como recién pulida. Movimientos Otro avance que vemos en esta cuarta película de Toy Story está en los movimientos de Betty. Y es que como ya sabemos que originalmente solo fue pensada para ser un personaje incidental, no estaba del todo resuelto cómo sería la totalidad de sus movimientos ni de sus reacciones. La Betty original no tenía muchas expresiones faciales y su textura era muy plana. En cambio ahora, aún con su traje de pastorcita, podemos ver movimientos más realistas para una frágil muñeca de porcelana. Aunque tampoco querían que se sintiera demasiado humana. O de lo contrario, se rompería la ilusión de que estamos ante una muñeca de este tipo. Para lograr lo anterior, limitaron mucho sus movimientos de torso y brazos para que luciera más quiesa. Aunque ahora es también una aventurera que no huye del peligro, por lo que tiene además muchas escenas de acción. Este factor fue una de las claves por las que decidieron que su vestuario tenía que cambiar. Pues esa falta tan amplia no iba con las acrobacias que realiza durante la película. A pesar de todos estos cambios, hay una cosa que no cambió en ella. La voz. Y es que desde la primera cinta de Toy Story de 1994, Betty fue interpretada por la actriz Annie Potts. A ella seguro la recuerdas como la secretaria en Los Cazafantasmas o la rebelde en La Chica de Rosa. Aunque recientemente apareció en la serie John Sheldon, el spin-off de The Big Bang Theory. De acuerdo con el equipo de Pixar, Annie supo darle a Betty una personalidad fuerte pero sin dejar de ser tierna. Y es que ella ha sido su voz oficial tanto en las películas como en los videojuegos de la franquicia. Estilo de vida. Es evidente que entre la primera y la cuarta película, la vida de Betty dio un giro de 180 grados. Ella solía tener una vida pasible como accesorio de una lámpara de bebé, en la que tuvo buenos momentos al lado de Woody. A pesar de que gran parte de esta historia no se vio en pantalla anteriormente, ahora podremos adentrarnos un poco más en su relación con Woody. Por ejemplo, veremos que él constantemente acude a Betty para pedirle consejo en situaciones difíciles. Pero también pasan geniales y divertidos momentos juntos. Casi que podremos decir románticos. Sin embargo, ahora todo cambió. Lo que sabemos es que su vida anterior fue desmantelada y ella tuvo que adaptarse a una nueva circunstancia, lo que la ha hecho crecer. Betty aprende a adaptarse, toma las oportunidades que se le presentan y de alguna manera es impredecible. Los escritores se preguntaron, ¿qué es lo peor que le puede ocurrir a un juguete? Y pues descubrieron que mientras en las primeras películas el escenario más catastrófico era extraviarse, ahora sabemos que para Betty significa una oportunidad para ser libre y aventurera. Vaya paradoja, ¿cierto? Un juguete puede ser donado, vendido o abandonado en la calle. Pero el equipo de Toy Story decidió que lo mejor sería que terminara en una tienda de antigüedades, pues no habían explorado ese escenario en el mundo de la saga. Lo siguiente fue pensar cómo sería su vida dentro de la tienda de antigüedades. Y el equipo creativo estuvo entre considerarla como una especie de Robin Hood que ayuda a los débiles a escapar o a conseguir lo que quieran, o explorar su lado frágil y sofisticado y retratarla como una princesa a la que le rinden pleitesía. Pues ante todo, no deja de ser una refinada y elegante muñequita de porcelana. Una tercera opción fue imaginarla como una aventurera que quisiera seguir siendo un juguete, pero no una simple muñeca, sino una verdadera chica de acción. Por eso es que un juguete perdido era la opción ideal, pues les daba el pretexto para darle todas las aventuras que ella no podría tener por el tipo de juguete que es. Personalidad. Cuando conocimos a Betty, nos dio la impresión de ser una dulce y sabia compañera de Woody, pero solo eso. Tal vez algunos más imaginaron que a lo largo de la saga desarrollarían más la historia entre ambos, pero no ocurrió. Ahora que sabemos que ella regresa a la trama de Toy Story, la buena noticia es que podremos conocerla más a fondo. Y es que resulta que ella siempre estuvo involucrada en todas las decisiones difíciles de Woody, y que a la vez era muy divertida y audaz. Pero ella tenía claro que sus días estaban contados, porque pues seamos honestos. Ella es un accesorio para bebés, y sabemos que ese tipo de objetos son los primeros que los niños dicen Ya no lo quiero, porque eso es para bebés y yo ya soy grande. Al tener que valerse por sí misma, es obvio que su carácter cambia con el paso del tiempo, pero no cambia por completo, porque existía el riesgo de que fuera como presentar a un personaje completamente nuevo, y el objetivo era que se sintiera como reencontrarse con una persona a la que hace mucho tiempo que no ves. Ella definitivamente sigue siendo una líder que haría lo que fuera necesario para ayudar a sus amigos. Sin embargo, ahora hay un contraste entre estilos de liderazgo con Woody, pues tienen una concepción muy diferente sobre lo que es ser juguete y en cómo ayudar a otros juguetes. Pero es esa tensión lo que hace que esta película sea tan interesante para ver. Además de que tiene un muy buen sentido del humor, y se deja llevar por las situaciones de la vida. No es muy maternal, ha desarrollado una actitud sarcástica, juguetona y competitiva. Es un poco tosca, y por la vida que ha tenido, no se detiene ante nada para conseguir lo que quiere. Ah, y claro que ahora la veremos en su faceta de mejor amiga, pues conoceremos a su inseparable compañera, Giggle McTimples. Y esto es todo lo que tenemos hasta el momento sobre los cambios que sufrió Betty desde su aparición hace más de 25 años. ¿Ustedes cómo se la imaginan? ¿Creen que por fin sabremos qué tipo de relación tienen ella y Woody? No olviden poner sus teorías en los comentarios. Yo soy Leana de Atomo Network, y les recuerdo que compartan este video, y para estar al tanto de todo sobre el mundo de la animación, suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones. ¡Bye!